Can de Zamora, Rafa Márquez con el gafete de Capitán, Luis Marín es el capitán de Costa Rica, todo listo, todo dispuesto, señoras y señores, arranca el partido. Ya están jugando en la pantalla de Gol TV las elecciones de Costa Rica y de México por las eliminatorias de la CONCACAF Camino Alemania 2006, de derecha a izquierda en sus pantallas. En estos primeros 45 minutos el equipo que dirige el santandereano, Jorge Luis Pinto Queojo, hoy está dirigiendo desde la tribuna porque está suspendido para este partido y para el segundo frente a la selección de Panamá, así que Eric Lonis, el ex portero y hoy asistente de Pinto es el que lleva la voz de mando del técnico colombiano que está ahí nomás, detrás en la tribuna. Además estaba en el banco también Santiago Santos, que es su mano derecha en la preparación física y un hombre que también tiene serios conocimientos de fútbol, aquí hay falta, bien marcada. Rosa y primera llegada del equipo de los tipos. Aquí está saliendo Pabel Pardo, tocando en su propio territorio para que venga a buscarla Hugo Sánchez Guerrero, que se quedó con el titularato. Está en el banco el Maza Francisco Javier Rodríguez, aquí viene Toño Naelson, siña frente al banco de la selección mexicana, está la Volpe, está el Brody, Jorge Campos y Paco Ramírez, sus asistentes. La toca Cuau Temo, que está de regreso, cuidado con Chinchilla, el error en el fondo. Aquí viene a recuperarla otra vez la selección de México, tocaba Pabel Pardo, viene el servicio para Cuau, abre Cuau Temo, llegaba por ese sector, sin embargo el Quiquín Fonseca recupera, le va a pegar. La brota arrasante la ve pasar Álvaro Mesén, primera llegada del tri, de zurda le pegó Pabel Pardo. Bueno, a propósito del campo, Sammy, es cierto que Costa Rica puede hacer alguna diferencia porque es una cancha que muchos extrañan, pero evidentemente no todos los jugadores de Costa Rica actúan en el Zapriza, muy de vez en cuando llegan a jugar en este escenario, de manera que no es una gran ventaja la que tiene Tinto con la cancha. Leonardo González levanta el servicio, aparece el delantero del Málaga, ahí está Chope, Paulo César Wanchop, que viajó en el mismo vuelo con Rafa Márquez, uno en la fila 3 y otro en la fila 8, la ejecutiva, cómodamente. No conversaron mucho, dice. Qué bien, ¿no? Bueno, nos agrada mucho por Chope que estuvo dos semanas un poquito inquietantes en el Málaga, sin embargo se recuperó, llegó para este compromiso, donde se juega mucho el técnico Pinto, donde se juega mucho esta selección de Costa Rica que como siempre maneja el módulo de 4 en el fondo, Wallace, Marín, Chinchilla, González, una línea de recuperación con López, Montero, Soto, un enganche, Centeno, dos puntas, la flecha Gómez y el jugador Wancho. Aquí hay una falta, Pita Batres, el estadio está totalmente lleno, hay 1.800 aficionados mexicanos a falta por ese sector del jugador Cristian Moreno. Es interesante, Oscar, porque esta es una mixtura de jugadores jóvenes. Uno de estos debutantes que fue seleccionado olímpico es este chico, el número 2 volante de contención. Exactamente, jugador Montero, gran figura del equipo olímpico que llevó Kenton y que fue, yo diría, hizo una actuación muy decorosa en el campeonato griego. Los capitanes, Luis Antonio Marín con Rafa Márquez, cuidado con el temo, viene la pelota, choca en la barrera, estaba el Paté Centeno, estaba despejando el Pupi, José Luis López, el golpe de cabeza de Paulo César Wancho, pasó miedo, pasó susto porque el martes empezó en la práctica a tener dolores en el pecho. El Pupi López fue inmediatamente trasladado a un hospital de la localidad y le dijeron que era el estrés, no había, gracias a Dios, ningún tema cardíaco ni mucho menos, pero era el estrés que lo había dejado allí prácticamente después de la práctica con esos dolores intensos en el pecho. Increíble, ¿no? Jugadores tan jóvenes, pero evidentemente la asimilación pasa mucho por lo que siempre hemos dicho, Sammy, a veces este tipo de partidos requieren más de técnicos psicólogos que técnicos exigentes que estén frente a un tablero explicando y explicando, los van llenando de información, por supuesto los jugadores se van angustiando. ¿Cómo juega México? Con tres en el fondo, Márquez por derecha, Sánchez central, Salcido por izquierda, con dos laterales carrileros, Lozano por izquierda, el Chava Carmona por derecha, una línea de tres, Blanco, Bebé y Ciña, arriba, Borgetti que va más en punta y el Quiquín que es el enganche acompañante de cualquiera de los volantes. El Pupi tocando, López le bajaba la bala, hace 20 días recién volvió la bala a Gómez a su equipo, no está en la mejor condición física como tampoco está Paulo César Guancho. Aquí está la bala, es extremadamente zurdo, se va a pegar la bala, estaba chocando en un defensa de México, este es el conejo Óscar Pérez que hoy reemplaza lesionado Osvaldo Sánchez, el suplente es Moisés Muñoz, segunda llegada de Costa Rica. Estuvio en lapsus, es bala, no flecha, me acordé de la flecha Gómez, jugador colombiano que actuaba para el millonario y también para el equipo de Medellín. Este es la bala Gómez, jugador que pasó por el fútbol griego, pesado, ¿no? Es medio torpe, ¿no? Con las pelas es duro. Pero le pega muy bien, la verdad. Cuando le dan el perfil de zurda, la bala es un jugador desequilibrante en Costa Rica. Otro olímpico, Leo González, lateral por izquierda, estaba tocando Pavel Pardo, este es Harold Wallace que está reemplazando, ha lesionado el Tuma. Gilberto Martínez, jugador del Brescia, por eso aparece allí de lateral derecho, viene el paté centeno a apretarlo, va a despejar el conejo. La pelota de punta y arriba sobre territorio rival, el pivoteo de Jared Borgetti. No puede dominarla Harold Wallace. La pelota se va del campo sobre la oriental, el Jimmy Lozano. Bueno, aquí viene México con Pavel Pardo, tocaba para Ciña, aparece Pavel, servicio para el Quiquín, viene José Francisco Fonseca, el servicio por derecha, a toda velocidad, pero no va a llegar el Chava Carmona, saque de venta para los ticos. Un poquito de farándula ha hecho Vergara, ¿no? El dueño de esa prisa, dueño de las chivas y protagonista en esta jornada del fútbol tico mexicano, ¿no? Para decirle de alguna forma, porque tiene inversiones ya aquí en el fútbol de Costa Rica, ¿no? Exactamente. Este es el estadio del señor Vergara, justamente. Que además le está redictuando importantes ingresos porque lo alquila para todo, ¿ah? Conciertos musicales, reuniones de tipo, de índole religiosos. Claro. Así que, ahí está Rafa, cosa extraña, ¿no? Un estadio de un dirigente mexicano es el escenario del debut de los dos equipos tricolores, los ticos y los mexicanos. Viene Hugo Sánchez Guerrero, el zaguero central de los Tigres, Rafa Márquez, arriba, espejaba bien Chinchilla. Aquí viene a buscarla por ese sector, hay una falta. Sobre Siña, tiro libre, peligroso, favorable a la selección de México. Arranca bien Siña, con perfil y ángulo, vino la falta, lo cruzó, pues sin mala intención, de todas formas lo alcanza a contactar López. Y podría haber sido algún llamado de atención del juez Batres, árbitro que tiene 37 años y que está preseleccionado por FIFA para el Campeonato del Mundo de Alemania 2006. Tres pasas al sido, perfil derecho para Rafa, perfil zurdo para el Jimmy Lozano, 2, 4, 5 hombres en barrera. Cuidado con este aroma de gol en el Ricardo Zapriza. Le va a pegar Rafa o el Jimmy. El zurdo o el derecho, ahí está el Kaiser. Va a venir el tiro libre, se acomoda la barrera. Está Walter, el paté centeno, la bala, Chope. También Pablo Chinchilla, la orden de Batres. Toma carrera es Lozano, golazo. ¡Gol! El de México. Aparece otra vez, Jaime, el Jimmy Lozano. Hecho en Seú el jugador del bicampeón Pumas. Soberbio, soberbio, zurdazo, nada que hacer. Álvaro Mesén, a los 8 minutos. En el Ricardo Zapriza, el primero de México. Gana el tri, 1 a 0. Me parece que se queda esperando el remate de Rafa. Lo engaña completamente el Jimmy. Que la pone por encima de la barrera. La barrera inclusive salta. Pero gana la ejecución que le da Lozano a la pelota. Y esta se le cuela la mano izquierda del arquero Mesén. Lindo gol, la verdad. Excelente ejecución. Estas canchas se prestan para eso. Mi querido Sami, un jugador que le pegue seco y bien coordinado. Muchas veces los arqueros se quedan pegados. No hay mucha reacción por el terreno sintético. 1 a 0. Ya gana México 9 minutos. Cuauhtémoc, aquí viene el Chava. Pelota arriba, Lozano. Gol. Gol. El de México. Aparece otra vez. El Jimmy Lozano, Jaime Lozano, Spin. Magnífico servicio por derecha del Chava Carmona. Centro como con la mano. Ahora aparece con golpe de cabeza. Cruzado al fondo en 9 minutos. Gana el tri, 2 a 0. Fatales estos dos minutos para el equipo Tico. Fatales. Porque la pelota es un rebote que toma muy bien el Chava. Tiene toda la disposición para meter al centro. Ninguna marca, como un fantasma del de atrás, el Jimmy. Que con golpe de cabeza genera el 2 por 0. Me parece que esto, no sé si desconcierta. Puede ser el acabose del partido para Costa Rica. Mire, libre. Wallace no llega. No llega tampoco el Chico López. Cabezazo nítido, certero. Ninguna reacción de Mesén. 2 a 0 en México. Y queda muy pronto el partido, don Sabi Sassé. Antes de los 10 minutos, gana México. Un jugador de Pumas. El equipo que dirige el pentapichichi, Hugo Sánchez. Que dirá un gol. Le está dando esta cifra importante. Antes del cuarto de hora, Oscar. A un Ricardo Zapriza, que queda en un silencio sepulcral. Está sorprendiendo y ganando México. Tempranito, 2 a 0. La estadística eliminatoria dice que entre estos dos equipos jugaron 12 veces, que Costa Rica ganó 3, México ganó 4, que empataron 5 veces, que Costa Rica marcó 10, que recibió 16. Por supuesto, esta sería la quinta victoria de México en 13 partidos. Cumpliendo el partido número 13 y definiéndolo México muy bien, con dos apariciones fantásticas de Lozano en 10 minutos. Más de cuatro décadas que México no puede ganarle a Costa Rica. Falta mucho. Por ahora está ganando 2 a 0. Usted recordará la eliminatoria para Corea-Japón 2002. El Aztecaso, con goles de Rolando Fonseca y de Arnat, el Pelícano Medford. Que fue la despedida de Enrique Lojitos Mesa en el Banco de México. Y luego empataron 0 a 0 en este mismo escenario. Pero bueno, ya Costa Rica estaba clasificada a la Copa del Mundo, llegó el Vasco Aguirre, rescató a este equipo, se le ganó a Estados Unidos 1 a 0, pero esa es otra historia. Pero Costa Rica en la eliminatoria pasada, terminando en el primer lugar, le ganó, fue superior a esta selección mexicana. Indudablemente. Me acuerdo además que Costa Rica a través de un pacto que tenía con los patrocinadores en los Estados Unidos, se llevó un millón de dólares por haber ganado la serie como primero. Es decir, esas son las apuestas que se hacen como por dejarlas. Mire ahí desde otro ángulo, equivocada completamente la defensa del equipo ético y la respuesta muy buena de Lozano para definir de esa forma. Muy mala, pero muy mala realmente la condición de los jugadores de Costa Rica en la marca para que se produzca este descalabro. Muy temprano pues para el equipo de México. Y vamos a ver de qué está hecha esta selección de Costa Rica, que dirige Jorge Luis Pinto para poder levantarse, sacudirse de este shock, que significa estar perdiendo 2 a 0 ya en el inicio del partido. Aquí viene Jarela, tiene el Temo, Cuauhtémoc por el costado derecho, le estaba pidiendo el Kikín. Aparece el Chava Carmona, el autor del pase, de la asistencia, viene el Chava, lo está marcando González. Allí llegó tarde a cerrar el paté Walter Centeno. Aparece ahora Pavel Pardo, el toque en primera del Temo. Aquí venía Ciña, Pavel, pelotazo largo. La pelota para Álvaro Mese. Ha comenzado el equipo, Oscar, también un poco nervioso, sobre todo los jóvenes, los muchachos. El chico Moreno, que fue confirmado por el técnico Pinto, es prácticamente un debutante en estas instancias del propio Leonardo González. Y no aparece Jafet Soto. Claro. No, y para México realmente el estímulo de dos goles tan tempraneros da posibilidad no solamente de manejar. Un hombre que está en pantalla justamente, Cuauhtémoc, puede ser importantísimo de aquí en adelante, por la personalidad que tiene, porque además es un hombre con imán. Ahí está justamente el Brody Campos festejando este 2 a 0. Recuerde usted que el técnico actual de esa prisa es justamente el pelícano Medford, que fue el verdugo de México en la anterior eliminatoria en el Azteca. Está despejando Álvaro Mese en, está jugando en gramilla sintética Quality Concept, aprobada por la FIFA. Aquí viene México otra vez, le estaba picando, correctando muy bien Pablo Chinchilla. Tuvo que pasar hasta tres pruebas, porque las dos primeras no habían sido aprobadas por la FIFA, hasta que encontraron justamente la aprobación. Es un campo realmente de caucho, tiene abajo caucho y es plástico, vaya, es muy complicado. Y México estuvo trabajando, previo a esto, en los campos de pista sintética del TEC, del Distrito Federal. No reúne las mismas condiciones, pero que es una pista igual de gramilla sintética. Aquí viene el Chava Carmona, el hombre de la máquina cementera del Cruz Azul, superlíder en el torneo clausura del fútbol mexicano. Dale el Kaiser, la tiene Rafa Márquez. Buen cambio, no puede dominarla allí por ese sector el paté. Jimmy Lozano, cortando Marín. Aquí viene el capitán Luis Antonio, había falta de Jared Borghetti, está robando a Antonio Naelson. Siña, siña para Pavel, abre por la izquierda la parte alta de su pantalla para Jaime Lozano. Aquí viene Jaime, ya viene a apoyarlo por ese sector, siña, la tiene Toño, va a buscar el servicio. No lo encuentra a Jared Borghetti. Aquí está rompiendo el paté. Walter Centeno para Chope. Y se viene Paulo César Wancho. Corta muy bien Carlos Salsido, lateral. Creo que son los mejores minutos de México en muchos partidos de esta eliminatoria. Juega bien el equipo, se nota muy bien plantado. Hasta ahora interesantísimo lo de Lozano, bueno lo del bebé pardo, recuperando, entregando bien. México no tiene ninguna preocupación. Creo que ahora la preocupación es del equipo de Tinto, que tendrá que ir rápido al descuento para que este partido no vaya al enfriador. Aquí viene otra vez el conjunto Tico Arriba. Estaba despejando en el fondo la defensa de México. Era Rafaela Márquez. Cerca a Paulo César Wancho. Ahí está el jugador del Málaga. Le dio una cabeza grandote, Chope. Creo que recientemente se encontraron... Ah, no, no, creo que no jugó el partido Wancho. El día que jugó con Barcelona y Málaga. Pero son protagonistas del fútbol español ambos, aunque el capitán de Costa Rica es Marín, el jugador que estuvo en el campeonato del mundo. El árbitro Batres, que logró incluirse en una cifra preseleccionada, pero de todas formas importante para el campeonato del mundo. Ahora van a una reunión. Ahí está la preocupación de Jorge Luis Pinto. Jaulado usted. Sí. Una fiera enjaulada. Ahí está el profe. Tampoco va a poder dirigir el próximo partido, el 26 de marzo, en este mismo escenario, frente a Panamá. A esta hora, estos dos protagonistas ya saben cómo han quedado los dos primeros resultados de la eliminatoria. Sí, señor. La selección de Panamá no pudo. Frente a Guatemala fue igualdad 0 a 0. Mientras que muy temprano, el equipo de los Estados Unidos, con un fútbol muy práctico, sin exponer muchísimo, le sacó la diferencia de un gol 2 a 1 a Trinidad y Tobago en la reaparición de uno de los legendarios jugadores de la selección del señor presidente de la Confederación de Fútbol. Es decir, hablo de Dwight York. Pero jugó más retrasado, ¿no? Sí. Los sueños no pasan en vano, ¿no? Está pesadito. Y en jugó bien, me parece, fue Sturgeon, que volvía también a la selección. Exacto, fue el único. La verdad, de una selección trinitaria impresentable, Ed Johnson y Eddie Lewis hicieron los goles. Oscar, yo esto sin menospreciar y hay que jugar, faltan nueve fechas. Yo creo que esto se convierte, ¿qué quiere que le diga? En un pentagonal. Trinidad y Tobago, por lo expresado y por lo visto, no tienen nada que hacer. Pero recuerde usted que en la anterior eliminatoria, Trinidad y Tobago, le virró a Honduras la posibilidad de ir al campeonato del mundo. Pero eso sí puede ser, quitarle puntos a algunos equipos, ¿no? Y Panamá me imagino que estará en el mismo ánimo, aunque el empate no cayó tan mal, digamos, dentro de los sectores críticos, porque evidentemente, técnicamente, es más Guatemala que Panamá. Pero de todas formas, Panamá es un equipo complicado jugando en el estadio Rómer Perón. Acá reclama una falta, Jafet Soto. Hay que recordar que Jafet tiene experiencia, pasa por el fútbol, o pasó por el fútbol mexicano con los camoteros de la Puebla. Sale tranquilamente Rafa Márquez. No se ha podido recuperar en 18 minutos Costa Rica del shock que ha significado los dos goles de México. Indudablemente. Todo el manejo, la pelota es de México, todo el ritmo del partido lo impone el equipo de la Volpe, que además de jugar bien, insistimos, marcó una diferencia muy temprana. Aquí viene Harold Wallace por el costado derecho. Harold tiene buena proyección, no tanta marca. ¡El servicio del paté! Alto, totalmente desviado. Arriba y afuera. Hay que recordar que este partido se juega en miércoles de ceniza. ¿Qué ceniza? Tuvieron una misa los muchachos, porque Luis Pinto no dio, ahí está el profe, no dio la lista de 18 sino hasta las 6 de la tarde en el día del partido. Esto con razón, ¿no? Explicó que si le daba a mediodía que habían 6 jugadores del equipo que le iban a decir, bueno, profe, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos al estadio y nos quedamos en el hotel? Claro. Los técnicos tienen que ser diplomáticos, y creo que Pinto en ese sentido manejó bien la ansiedad que tendrían todos por salir, aun cuando fuera de su equipo. Costa Rica clasificó prácticamente arañando esta ronda del hexagonal, empatando sus dos partidos frente a la selección cubana que dirigía el peruano Miguel Kompany, fue destituido Steve Samson y llegó justamente Pinto, que dirigió en Copa América esta selección tica. Aquí viene el Kikín, guarda, ahí el Kikín Fonseca, la falta y el encontronazo con Leonardo González, pita Carlos Batres. Recuerde, Sammy, que Costa Rica inauguró su cuadrangular cayendo aparatosamente 2 a 5 frente a Honduras. De manera que, por ahora, me parece que se repite una historia de lo que aconteció en la segunda fase de esta eliminatoria, ya se me explicó, primero fue con Cuba, después vino el cuadrangular, cuadrangular donde tuvieron en frente a Guatemala, a Honduras, como dos de los rivales más importantes a mente de la selección del canal. México, en tanto, tuvo un paseo caribeño, por Trinidad y Tobago, Dominica y San Vicente y las Granadinas. Ahí anotó tres goles justamente Jaime Lozano. El remate del Kikín, de zurda, ahí está, respondiendo a la cita Álvaro Mezen para mandarle al tiro de esquina. Tiene razón Mezen, demasiado laxa la defensa del equipo. Tico, mire usted, nadie va a marcar espacios y con esta cancha tan complicada, buena reacción abajo del arquero Mezen. Se vuelve a salvar Costa Rica en 21 minutos. Juega bien México. Perdió en el volado, en el sorteo previo para buscar la cancha y la selección de México escogió atacar de norte a sur, de izquierda a derecha, en sus pantallas, donde a esta hora corre mucho viento. En esta zona de este estadio Ricardo Zaprisa, con capacidad para 23.000 espectadores. Chiquito, compacto, muy empinado. Estadio europeo. Sí. Ya no se usa hace tiempo el estadio nacional, que está ahí en La Sabana, que es históricamente la casa de la selección costarricense. Estadio con velódromo. Exacto. Aquí llegaba Cuauhtémoc, se le escapaba o se le pasaba a Álvaro Mezen. Está en desuso ese estadio, está como un elefante blanco. Sí, el estadio realmente ha habido varias propuestas para recuperarlo, o como un escenario polideportivo, con la pista atlética y demás, o con lo del velódromo. Pero evidentemente, todo se concentró aquí para actuaciones de selección. Insistimos porque Costa Rica quiere hacerle alguna diferencia a los países que carecen de este material sintético. Primera amarilla para el paté, 22 minutos. Pegó de atrás, lo que no tiene nada que reclamar. Por el contrario, un justiciero, lo que hace Márquez. Ahí está el codazo. Se lo metió completito al Chava. No hay nada que discutir. Ahí está entonces. Y acá comienzan los problemas, Oscar, para Costa Rica porque el paté centeno se va a perder el partido frente a Panamá. Aquí están arrastrando las amarillas computadas en el cuadrangular. Y ojo que Costa Rica tiene 11 jugadores que están en capilla. Uno de ellos ya recibió la amarilla y se va a perder el partido frente a la selección de Panamá. De los que están en la cancha en capilla, el capitán Marín, la bala Gómez, Pablo Chinchilla. Bueno, González no está. Porras tampoco. One Shop, el Pupi, José Luis López, Alonso Solís que está en el banco, Carol Wallace que está de titular, Leonardo González y Carlos Hernández. De los que están en la cancha, tiene 7 jugadores en capilla que si ven una amarilla más no juegan contra Panamá. Complicado. Por ejemplo, ya Guatemala perdió al pescadito Ruiz. Una ingenuidad absoluta. Se hizo marcar la segunda amarilla y se quedó por fuera del próximo partido. De manera que ya Guatemala, como Costa Rica ahora con el paté, tienen a dos hombres importantísimos. Mucho más para Guatemala. Usted sabe lo que significa Carlos Ruiz en ese equipo. Ahí está Álvaro Mezen. Viene a despejar y la pone en circulación. La pelota fuera del campo. Una fiesta. El estadio Ricardo Zaprisa. Vieron a vender hasta en 120 dólares la reventa. Hicieron su agosto. Una entrada que costaba 20 o 30 dólares. Y allá es como en España, ¿no? Es oficial la reventa. Mientras que no sean falsificadas. Yo conozco muy bien el tema allá. Y allá en Costa Rica es oficial la reventa. Es legal, sí. Sí, claro. Como en las plazas de toros en España. Mientras usted no esté especulando, pues, en cifras astronómicas y sea papel legítimo, tranquilo, rebúsquese. Aquí está la selección de México frente al banco del tri. El toque ahora para Harold Wallace. No funciona. Costa Rica. La pelota arriba. Llegaba el Kikín. Banderín en alto. Banderín en alto. Estaba allí Leo González, el lateral por izquierda. Ahora corrido por la derecha, tratando de ayudar. Ahí está marcada muy bien el señor Gregory en los Estados Unidos. Asistente 2. quien marca el fuera de lugar. El asistente 1 es chileno-canadiense. Se llama Héctor Vergara y trabaja por la parte baja de sus pantallas. 25 minutos. Todavía no pesa Chope. No lo encuentran arriba. Creo que es la fórmula intentar levantarle la pelota al delantero del Málaga que hasta ahora en 25 minutos no tiene un solo remoto. Bueno, Cristian Moreno le está rifando, le está regalando otro de los muchachos olímpicos que reciben la confianza del profe Pinto. Ahí está justamente el profe Santos y Lones allí parados en el área técnica. Tocando Harold Wallace para Luis Marín, el capitán de los Kikos. El anticipo se queda dormido otra vez Moreno. Aquí viene por el costado derecho. La tiene Kikín. Engancha. Remata. ¡Ah! Estaba a la izquierda reclamando. Brazos estirados. Cuauhtémoc Blanco caliente el temo porque estaba solito. Sí, indudablemente. Pero es que aquí hay un poquito de egoísmo de Fonseca que prefiere enganchar hacia adentro para meter un zurdazo arriba que no produce absolutamente nada. 26 minutos. De un poquito más presionante ahora a la bala Gómez. Costa Rica intenta ir a presionar la salida de México para recuperar la pelota. Es la única fórmula de agredir a México, quitarle la pelota que hasta ahora toda es de México. Partido flojo el de Borghetti, ¿no? Sí, no aparece. Pero es una alineación Oscar bastante agresiva, bastante atrevida la de México para jugar de visitante con un solo hombre de marca, digamos que Pavel Pardo, ¿no? Sí. Creo que allí es donde está lo que mencionaba el técnico. Mucha gente se burlaba de él, del señor Lavolfe, que decía que con lo que tiene, él tiene que hacer diferencia en todos los partidos que juega en el área. Respetando a todo el mundo, pero indudablemente marcando la diferencia los jugadores con los que cuenta. Hasta ahora México me parece que salió agresivo a plantear un partido en la cancha de Costa Rica y lo está ganando justamente con esa fórmula. Estaba buscando la Pavel Pardo, la pelota para la bala Gómez, la vuelta completa de la bala, ya está acompañando Jafet por la izquierda, suelte, bala, está solo Jafet, se va la bala Gómez, la bala Gómez. Hay que largar la pelota, hay que entregarla, la buscaba Jafet por la izquierda y la pierde la bala Ronald Gómez. Y mientras no parezcan Centeno y Jafet, por supuesto Costa Rica es un equipo cortado, equipo roto en el medio, que no tiene nexo, y que solamente dependerá, insistimos, de que de pronto pesquen arriba Paulo César Huancho. La baja bien a Chinchilla, tocando para González, toda la pantalla para Ricardo Antonio Lavolpe, puede fumar, sí, ¿sabe por qué? Está con un cenicero ahí al lado. ¿Ah, sí? Lo dejaron finalmente. Bueno. Aquí viene el paté Centeno, la tiene Centeno, ahí aparece Chope, cuando llegaba también el Pupi López. Con esa condición lo dejaron llevar ahí el atado. Aquí se viene Temo, la tiene Coutemo, cortaba Amarín, este es Pablo Chinchilla con el Kikín, hay falta, falta del Kikín Fonseca sobre Chinchilla, tiro libre para la selección costarricense. Amarilla, 28 minutos, la segunda del partido. Parece que es para... ¿Sería para Temo, no? No, para Pabel Pardo, me parece. Ahora se lo confirmamos. Aquí viene Harold Wallace, acá es solito Wallace, Carlos Salcido. Sí, fue para el bebé Pardo. Número 8, entonces, segundo amonestado del partido, Pabel Pardo, jugador de las Águilas del América, pasa bien, qué buena jugada. Aquí viene Chope. Le pone todas las ganas Paulo César. Aquí está la acción. Barre completamente al Chico González y por eso se lleva a la amarilla el bebé Pardo, el volante de las Águilas del América. Hugo Sánchez Guerrero marcando, ahora la tiene Jafet, pero está fuera del campo el tiro de Kikín ha cedido por Jaime Lozano con dos golazos, sobre todo el primero a balón detenido, táctica fija, dos goles de Jaime Lozano, está ganando México dos a cero el inicio de la eliminatoria del hexagonal Camino Alemania 2006. Son seis equipos, tres plazas y media. Arriba el Conexco, Sala Cazar Mariposas, el portero del Cruz Azul. Es decir, pueden ir cuatro equipos de la CONCACAF, si es que le ganan el repechaje al equipo asiático, a la próxima justa mundial. Es decir, son tres directos, mucha gente afirma que aquí se juega por dos, porque México y Estados Unidos supuestamente tienen la gran ventaja. El tercero va directo, ahí es donde viene la lucha de los cuatro que quedan, es decir, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Trinidad. Y uno más tendrá la opción de ir a un repechaje contra el cuarto de Asia, donde se descarta que Corea y Japón deben ser protagonistas también del próximo campeonato del mundo. A propósito, buen triunfo del equipo de Sico, dos goles a uno, frente a una representación de Corea del Norte en uno de los clásicos de la zona asiática. Y hay que seguir muy de cerca esa eliminatoria de Asia porque uno de esos equipos, el que no logra clasificación directa, va a ser rival en el repechaje contra el cuarto de la CONCACAF. Así es. Aquí está Harold Wallace. Hace un rato veíamos la fricción entre Chope y el Quiquín Fonseca bajando como un lateral derecho. Eso es lo que quería Ricardo Antonio de la Volpe en las horas previas. Que los 11 jugadores corran, que marquen, que aprieten. Y fue hasta su propio territorio el Quiquín para buscarlo. Sí, señor. A pesar de tener muy herido el orgullo aquí, los chicos todavía no alcanzan. El partido está muy caliente. Está muy caliente porque el público ahora vuelve a despertar animando a la selección de Jorge Luis Pino. El paté centeno arriba no llega a nadie. No llega a Chinchilla. Tampoco la bala Ronald Gómez toda la pantalla para el número 20. Se mueven por parejitas en ser marca individual. Y zonalmente México espera hasta que una línea de 8 marcando el cobro de costado del equipo de Costa Rica. Ahora, buen arbitraje de Bar. La última vez que se enfrentaron fue un partido amistoso. Usted recordará aquí en la pantalla de Gold TV fue en Carson en el Home Depot Center el 31 de marzo del año pasado con un triunfo para México por dos goles a cero. En aquel momento todavía Costa Rica dirigida por el hoy técnico del Galaxy de Los Ángeles Steve Samson. Que ahora es técnico en la MLS, ¿no? Sí, en el Galaxy justamente lo va a ser rival de patio de las Chivas en el inicio de la temporada del fútbol de los Estados Unidos. Ayer prácticamente quedaba el examen confirmado que a Mendes del pescadito Ruiz era muy seguro lo del Pando Ramírez para el Galaxy. Sí, el Galaxy. Y Dubla Sequeira jugador tico va para las Chivas y el Galaxy. Viajarían los dos guatemaltecos rumbo a España donde está el equipo de los Ángeles Galaxy haciendo su pretemporada. Salía Rafa, falta. Es clara la señal de Jafex Soto con la pelota. Voy a la pelota. Le dice a Carlos Batres el árbitro interpreta que fue foul. ¿La repetición? No. Se equivoca Batres. De todas formas el partido es tan cómodo para México que uno no ve por dónde le pueda llegar Costa Rica si no es que se presenta alguna equivocación para marcar o descuento o por lo menos tomar iniciativa en el partido. Juega muy cómodo el equipo de la Volpe esta tarde, noche en territorio costarricense. Los memoriosos recordarán que este mismo árbitro fue el que dirigió aquí en el encuentro del Azteca con el triunfo Tico por dos goles a uno. El mismo. Carlos Batres. Talismán, entonces. Dice que se preparó psicológica y físicamente y que vio videos. Yo no sé si para tanto, pero... Bueno, este hay que ponerle un poco de milonga, ¿no? Un poco de... Claro, este hay que ponerle milonga porque si no, imagínense. Aquí viene el paté centeno, bien Carlos Salcido, el hombre de las chivas rayadas del Guadalajara que goleó al cienciano del Cusco 5 a 1. Las chivas están en Copa Libertadores de América. Increíble, 8 a 2, ¿no? En dos partidos. Una cifra histórica marcó. Superioridad total. Total, absoluta. Además, fue en cuestión de cuatro minutos. Uno, uno, uno. Entraron cuatro. Y Sevilla, hasta luego, ¿no? Sí, sí. Duró 30 días, el técnico. Carlito Sevilla. Aquí viene México, esta es buena, va a meter el servicio. Estaba chocando allí cuando buscaba ciña despejando la selección de Costa Rica. Creo que lo que apuntaba a Óscar es cierto. Si no aparece el paté centeno, sobre todo centeno y también, Jafet Soto, esta selección no funciona. No, es un equipo roto. Evidentemente, el tránsito es casi como jugando tenis por encima de la red porque no hay a quién la transporte o quién la entregue bien. Miren, México llega más a cuentagotas pero llega fácil. ¡Guauhtemoc! Una media vuelta y ahí está calentándose. El Temo Blanco, qué bien la hizo. Un hombre que marca la diferencia pasó cerquita. Aquí, sin egoísmo, Kikín lo ve y va girando de zurda. Más o menos la misma fórmula que intentó Kikín en la anterior. Muy desconcentrada la defensa de Costa Rica. Sigue marcando una línea muy fija pero evidentemente los espacios de México entrando y saliendo Cuauhtemoc, Kikín, lo mismo que el Chava por derecha y Lozano por izquierda le hace mucho daño a esta selección tica. Está de vuelta Cuauhtemoc Blanco, no sé si por presión de los dirigentes o porque Ricardo Antonio Lavolpe lo quería tener originalmente no lo había convocado pero ya está jugando otra vez en el América. Aquí viene el Kikín, el remate, ya muy complicado porque lo venía marcando Pablo Chinchilla. Pero Cuauhtemoc Blanco cuando se dedica a jugar y no hablar es todavía un hombre que marca la diferencia en México. Aquí, si uno hace la evaluación, Sammy, usted ya ha seguido todo este recorrido del tri, la eliminatoria y demás, aquí faltarían solamente dos hombres del equipo ideal que él pintó alguna vez, Osvaldo y el Cabrito. De resto están todos los que él quería. Totalmente. Todos, absolutamente todos. Ahora, si entra el Cabrito ¿a quién sacrifica? Me parece que es Siña. Está claro, está bien marcado que si entra el Cabrito el que tendría que salir sería el México brasileño Siña. Y si entra Osvaldo pues lógicamente el Conejo es el que se va a ir al banco. No, va a ser titular Osvaldo lo que pasa es que está lesionado como el Cabrito también. El Cabrito no fue hace mucho tiempo en los Rayos de Monterrey pero hay muchos otros jugadores que comenzaron este mentado proceso y que se han ido cayendo. Diego Martínez, por ejemplo, el jugador de la Selección Olímpica fue capitán en el inicio del proceso aquel partido en Los Ángeles contra Argentina. Ahora, no se puede molestar el Massa si le va a hacer banco a Rafa, ¿no? Yo pensé que se iba a quedar en el banco Hugo Sánchez pero está jugando mejor Hugo Sánchez. A mí el Massa no me da seguridades en el fondo. Creo que hace bien la golpe. Aquí está la media vuelta cuidado con esta cortando bien desde el fondo Costa Rica y también por ejemplo Marcito Bravo, pero claro con este momento de Fonseca y Fonseca está haciendo goles y le ha quitado el puesto. A los jugadores hay que aprovecharle la vena, eso es indudable, eso es absolutamente indiscutido. Allí está por ejemplo Quiquín, está de lateral allí, bajando, marcando, viene Rafa, tiro de esquina. Pero eso es lo que quería la golpe, que suden la camiseta, que corran, que le pongan, como dice Hugo Sánchez, amígdalas al tema. Y además, el sacrificio colectivo para marcar diferencia en un partido de estos es así, yendo y viniendo, 37 minutos. Le va a pegar el paté Walter Centeno, 3 para Marín, 3 para Chope, también Montero, la pelota arriba, el conejo, ¡chope! ¡Gol! ¡Gol! El de Costa Rica, sale en falso a cazar mariposas el conejo, pero ahí está el goleador, pura vida para Chope, tenemos partido en el Ricardo Zapriza, 2 a 1 el marcador. Si sale a puñetear, lo hubiera logrado, pero intenta es manotearla, increíble, y se la deja servida en la pierna izquierda a Chope, que apenas la toca, la besa ahí, la cachetea para poner el descuento en el minuto 38. Un gravísimo error del conejo, el partido se aprieta en el Zapriza, México intenta cargar. ¡Uf! Ahí está la voz del estadio y el público estalla, aquí con el Ticos Ticos, 2 a 1, vuelve a la vida, regresa la selección de Costa Rica, 2 a 1, está atacando México, Cuauhtémoc, ¡Sinia! ¿Dónde le pegó? Pero está totalmente desviada, pero ahí está la respuesta inmediata del tri. Indudablemente. Ahora, hoy, ¡Sinia! Fundamentado más en una labor de esperar que de ir al último cuarto de cancha. Aquí le pega con perfil, sin embargo, le da mal, define mal frente a Meysen. Se anima la gente en el estadio Zapriza, en 40 minutos, vamos a ver si Costa Rica impone la ley en este final del primer tiempo, poniendo la pelota al piso y manejando los ritmos de lo que queda del primer. Un equipo que había comenzado en los primeros 15, 18 minutos, muy nervioso, muy impreciso, sin asegurar la pelota, se encuentra con esos goles. Después, ahora, ya con este gol de Chope, el público reacciona después del silencio en el estadio, Ricardo Zapriza, ahí está. Qué mal salió el conejo, Oscar. Sí, horrible. No, no, no. Es que, o usted sale a puñetearla o va por ella, pero es que, a nada. Dudo, sí, alcanza a rozarla, pero queriendo palmotearla apenas y Chope, un hombre de mucha talla, la recibe prácticamente volando para empujarla y poner el 2 a 1. Este es un regalo del conejo en el día de la cruz. El lateral ahora para la selección y comienza a moverse el banco de la selección mexicana. Moisés Muñoz es el portero, el venado Alberto Medina, ahí está, el piti Altamirano, también, por supuesto, ya le dije al venado Medina, el chalo Pineda, jugador del conjunto de Pumas, que comienza a hacer el trabajo precompetitivo de la mano del preparador físico Milton Graniolatti, el hermano de Wilson, el técnico del conjunto del Veracruz. Viene Borghetti, tranquilamente Pablo Chinchilla, son minutos en que tiene que aprovechar el conjunto de Costa Rica se mandó, cruzó la mitad de la cancha Harold Wallace, la picaba Wallace, rechazo ahora para Leonardo González, la tiene Leo tocando para Centeno, aparece, ahora sí el pate, eso es lo que buscaba, hay que estar chope, se viene el empate, corta bien Hugo Sánchez Guerrero. Se juntan los que saben, porque hay gente que sabe en Costa Rica, este muchacho González, jugador olímpico también de muy buena proyección, Centeno, Soto, Chope, que es socio de todos, igual a las que ahora se lanza también en fórmula por la parte alta de sus pantallas. Juega bien Costa Rica hoy. Ahí está, ahí está justamente, buscándole el pate y la pierde, cuidado con la contra, se viene Cuau, aquí la tiene Cuauhtémoc, estaba chocando y marcando bien sobre el Pupi, José Luis López la deja ya que viene a México Cuauhtémoc, hace la pausa, el servicio ahora para Pavel, complicada para Pavel, está robando a Jafet, aquí se viene Jafet por la izquierda, lo tiene a la bala, Jafet hay que soltarla un poquitito antes. Muy bueno el partido realmente Cuauhtémoc, ¿o yo? Sí, marca la diferencia, mientras que no hable, marca la diferencia que se dedica a jugar al fútbol. muy inteligente también la recuperación, los cierres que ha hecho Chava para este final de primer día. Qué buena jugada aquí entre el paté y la bala, aquí viene la bala Gómez, la tiene Ronald en cara sobre Rafa, está en el área Gómez, puede ser Gómez, le estaba pidiendo allá el paté, Providencial, lo de Carlos Salcido, balón al córner. Otra aproximación, no le alcanza al bebé también. ¿Ve usted? Yo venía marcándolo hace rato Sammy, es difícil marcar uno solo en el medio cuando empiezan a tocar y se distribuye bien la cancha para Costa Rica. Primer problema detectado en México en el final del primer tiempo, falta un volante que apoye más, Ciña no tiene esa responsabilidad metida en la cabeza. El público se mete en el partido y cuando salte el público este estadio se mueve. completito cada una de las estructuras de este coqueto estadio para 23.000 espectadores en el Ricardo Zapriza por Gol TV, el primer canal de fútbol de los Estados Unidos junto al Tri en su camino mundialista rumbo a Alemania. 2006, la hora de la verdad ha llegado en este hexagonal final. Era hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre. Son 10 fechas. Tendremos una la próxima en marzo que es la fecha FIFA del 26-27 y de ahí pegadito el 30. Hay dos fechas dobles. México va a jugar contra Estados Unidos en el Azteca, el rival de siempre y Costa Rica en este escenario frente a la selección de Panamá. Guatemala lo hará en el Mateo Flores contra la impresentable selección de Trinidad y Tobago. Porque le digo una cosa, Oscar, Trinidad y Tobago pierde tres partidos seguidos, después colapsa, no vienen más ninguno de los legionarios como siempre, se pelean entre ellos, no viene nadie. Y termina de titular como siempre Angusit, que ha sido el tradicional sucesor de los hombres que están en el fútbol europeo. Y Chaca después se va a hacer el enfermo, como pasó en varios de los partidos delanteros del eliminado. Aquí viene la selección de México, pero tienen un voto como lo tiene Brasil y Argentina, se lo decimos siempre, pero aquí viene el golpe de cabeza y no vale, van de bien alto, van de bien alto, Jaret Borgetti. Primera aparición de Borgetti en todo el partido, en el minuto 44, por fin le gana Rivas, no llegó Wallace, Marín se queda pidiendo fuera de lugar, primera llegada del flasco en el partido. Aquí viene Siña, está pidiendo el Kikín, ahí está el carismático Kikín Fonseta. Desde el 60 no ganaba aquí México, ¿no? Y desde el 57 no hacía un gol, o sea, 48 años sin marcar un gol y 45 sin lograr una victoria, hasta ahora la está logrando, por lo menos en este primer tiempo. A nivel general se han jugado 36 partidos, aquí viene el Kikín, no vale, está el banderín en alto, cuidado con esta, creo que ya no valía. Me parece eso lo que está reclamando justamente Leonardo González Cobra saque de mete la revitura, habrá que ver la repetición, me dejaba la duda si estaba ligeramente adelantado. Chinchilla fue el más vehemente a la acción, sí, está adelantado. Está adelantado, sin embargo, muy bien la cena, muy bien cerrando, en el segundo corte, por supuesto, los ticos tienen razón en reclamar, adelantado, el jugador mexicano después del último hombre en ceder la pelota. 36 juegos entre ticos y mexicanos, han empatado en 13 ocasiones, ha ganado México en 18 y ha perdido solamente 5, ha marcado 55 goles México y ha recibido 23, de esos 5 el más recordado y está dicho en el Estadio Azteca la primera y única oportunidad en donde México en eliminatoria ha perdido en el reducto, en el coloso de Santa Úrsula. Un domingo a mediodía, no se me olvida. Partido histórico para la selección tica cuando ya estaba clasificada al Mundial de Japón-Corea y le ganó por dos goles, dos goles a uno. A Buenos Aires. Se está terminando esta primera etapa, se va terminando el primer tiempo muy movido, una muy buena actuación de la selección de México, una Costa Rica que no pudo recuperarse de los dos goles tempraneros y que luego, bueno, pasado el minuto 25 mejoró. Ahí está de nuevo la repetición de la jugada en la que muy bien estuvo Mesén, pero muy mal el árbitro que había con Valida. La tiene Jaret, la deja pasar Lozano con dos goles de Jaime y uno de Chope. Está ganando el Tri 2 a 1 al conjunto Tico. Ya toca México, sabe que se termina esta primera fracción. Rafa Márquez, servicio para Lozano. No puede dominarla ahora por ese sector, aparece par. Dos, señoras y señores, es el final de los primeros 45 minutos en el Ricardo Zaprisa. Gana México 2 a 1. Regresamos, señoras y señores, al Ricardo Zaprisa, Jorge Luis Pinto entre la reja dirigiendo en la tribuna una variante en el equipo Tico. Aquí está la orden de Carlos Batres. Arranca la etapa complementaria. Ya están jugando Costa Rica y México. Camino, Alemania 2006. Por este segundo tiempo atacando de izquierda a derecha el conjunto Tico que por ahora pierde por dos goles a uno frente a México. Es una pena que Costa Rica no tenga hoy en el banco a uno de los, yo diría, de los últimos grandes goleadores que estaba produciendo este fútbol. Chacho Álvaro Saborío tuvo que ser intervenido y Saborío podría ser alternativa sobre todo después de ver el primer tiempo de la bala Gómez que ha sido patético. De todas formas el partido está vivo todavía para Costa Rica quedan 45. México comienza a presionar de entrada un solo cambio entonces volante por volante se fue Soto Jafet él es Puebla entra Carlos Hernández y veremos qué plantea Pinto. Es un equipo un poco de más manejo o más ofensivo. Por lo menos Juan Hernández busca también el remate de media distancia le pega muy bien. Ahora y hay que sumar a lesión de Álvaro Saborío también Oscar la de Andy Erro que es otra opción. Está bien operado. Exacto por eso Gómez hoy Gómez no tiene más de 20 días de recuperado una lesión no está en la mejor condición pero bueno no tenía otra. Claro por ahí está el problema entonces de Jorge para ir rearmando este equipo para lo que viene es decir si Saborío anda bien como anduvo durante todo el torneo en el campeonato local y como anduvo en los olímpicos yo creo que ese es un jugador que tiene fácil y tranquilamente como el mismo Andy Erro en Copa América donde fue una de las novedades que presentó el seleccionador costarricense en el banco lo tiene Rolando Fonseca que es otra opción de Teranazo ¿no? Sí pero que es un jugador que puede marcar una diferencia que es una jugada de González Rafa Márquez ¿con qué? Reclama en mano fue con el pecho ahí está el Kaiser a ver buena marca Antiquiquín que se come todo completamente en dos oportunidades va a cerrar Márquez si alcanza a rozarla pero es involuntario me parece de todas formas salta Márquez queriendo protegerse ¿no? y hay un contacto es involuntario bueno algún cariñito de la tribuna para Batres pelotazo arriba llegaba para conectar Pablo Chinchilla con golpe de cabeza está también William Zunzin que acaba de ser transferido al fútbol de la República Checa jugador rápido es goleador de Sammy es un media punto es un delantero es un delantero pero no es goleador entonces lo que usted requiere para hacer la compañía One Shop es que haya otro jugador que le responda con goles Ferron como estuvo en la primera parte en la primera parte de la eliminatoria esa es la diferencia que tienen que marcar los técnicos y que por supuesto añoran el caso de Saborío que es un goleador es un jugador que en cualquier momento te va a definir para acompañar pues hay muchos hay varios jugadores el mismo Castro Orejitas que lo colocaban a veces como volante de desenganche iba y llegaba y generaba situaciones ahí estaba Siña la falta sobre el Brasi mexicano jugador de los Diablos Rojos del Toluca el equipo choricero de la tierra mexiquense un chorizo ahí en Toluca no me diga aquí viene Carlos Salcido la pelota arriba centro pasado para que venga a despejarla González viene a buscarla otra vez México Hugo Sánchez Guerrero jugador de Tigres a propósito arranca la Copa Libertadores de América la próxima semana Chivas va a jugar frente a Cóbrelo a ver la mano si parece voluntario no creo quieres protegerse me da la impresión aunque la cámara no está muy cerca engaña un poco la acción del jugador el remate totalmente desviado se apura Siña está la externa del pie decía de la Copa Libertadores vea el martes juegan en Calama Cóbreloa con las Chivas y después va a jugar Pachuca frente al Sporting Cristal y Alianza Lima frente a los Tigres bueno ahí tienen para que se diviertan aquí hay un roce durísimo contra Cuau que se queda protestando aquí viene la bala Gómez la pelota arriba roba muy bien Chope sobre el Chava recupera Rafa Márquez otra vez Salvador Carmona y mientras que México se iba en un vuelo regular el equipo del Vergara se iba en el Vergara Jet no me diga tranquilamente el Q comodidad es que tiene el equipo teniendo un dueño que tiene su propio avión que la realidad es la petite diferencia aquí viene a buscar la Harold Wallace tiene que apretar Costa Rica tiene que buscar el empate aquí viene el paté Centeno Walter tocándola para Carlos Hernández buen servicio de Hernández se viene Wallace viene en el fondo Carlos Salcido va a recuperar la Jaime Lozano otra vez para Salcido se está reventando Carlos Hernández la baja por ese sector Cristian Montero aparece Marín este es el Pupi José Luis López viene el Pupi avanza López por el costado derecho otra vez Harold Wallace ahora más proyectado que en el primer tiempo más con mayores libertades el servicio arriba no iba a llegar Pablo César Guancho la va a recoger por el costado derecho el Chava Salvador Quermona a este estadio le dicen la cueva los hinchas de Zapriza y en este estadio también se dio uno de los resultados más sorprendentes de la primera fase cuando Costa Rica le marcó 5 a Guatemala una actuación ese día memorable de Wallace y Guanchope que marcaba uno de los mejores goles de toda la eliminatoria a un arquero Ricardo Trigueño Foster que fue el gran sacrificado de manera que no todo está dicho en ese partido le quedan 39-40 minutos sigue perdiendo Costa Rica dos goles a uno este fin de semana es el clásico en la sexta fecha del torneo ya clausura del fútbol Tico entre Zapriza y Alajuelense aquí viene Jared Borghetti poco y nada lo de Jared hay un banderín en alto ya no vale cuando se encontraba con el capitán Luis Marín ahí está marcado a ver cuando sale el pase está adelantado está en la parte baja es el que marca la diferencia del fuera Álvaro Mesén que va a despejar ahí están las indicaciones de Eric Lonis mundialista también con la selección de Costa Rica en Corea Japón 2002 arriba bien para que despeje Pablo Chinchilla el anticipo era de Luis Marín viene a buscar la selección de Costa Rica buen trabajo ahí de Leo González este es el Quiquín Fonseca Chava Carmona el lateral es para la selección de México ahí veíamos a Rodolfo Sibrián que es el cuarto árbitro todavía reside en los Estados Unidos o ya marchó a su país yo creo que sigue haciendo el posgrado está prolongado estamos hablando de eso hace como tres o cuatro años acá hay una falta de Rafa sobre Pablo César Wanchoff con Cidurían pasó como con el colombiano Oscar Julián Ruiz le pintó cuatro partidos a la selección de Estados Unidos Ruiz ya ha pintado seis a Brasil en las dos últimas eliminatorias aquí viene Gómez el engreído uno de la Conmeor otro de la Concacaf muy zurdo muy zurdo no puede bajarla tiene el problema un solo perfil la pelota estaba afuera bien marcada por el asistente el señor Gregory Barky Gregory de los Estados Unidos la pelota arriba este es el segundo partido de México en este año usted ya recordará porque tuvimos también la oportunidad de disfrutarlo por Gol TV empataron 0 a 0 contra la selección de Suecia en el Petco Park en San Diego el año pasado México jugó 18 partidos seis amistosos cuatro en Copa América y ocho en la eliminatoria mundialista con un saldo de 13 ganados dos empatados y dos perdidos uno de ellos aquella goleada frente a la selección de Brasil viene la pelota de Wallace Provincial está trepando con mayor libertad Wallace y provoca justamente también alguna zozobra en el fondo de la defensa de México sin embargo se marca fuera de lugar en la jugada cuando Wallace descuelga por sector derecho a la bala le cobran el fuera de lugar ahí está adelantadito por poquito pero entra en la influencia de la acción y por ese motivo pierde una oportunidad más el equipo aquí aquí la tiene Hernández el 27 de marzo por la tarde noche no las 6 de la tarde tiempo de Costa Rica que son las 7 del este 4 en el Pacífico va a jugar esta selección de Costa Rica justamente contra la marea roja Panamá vuelo de colombianos entre el Cheche Hernández técnico de Panamá y Jorge Luis Prillo Cheche que ayer se le vio no solamente preocupado sino yo diría que malhumorado por la forma como como el equipo no aprovechó las 2 o 3 que tuvo clarísimas e hizo gran figura a Trigueño Foster que después de muchas dudas de Primitivo Maradiaga al final lo colocó como titular por encima de que ¿Jorge Delio Alonso? no lo llamaron pero no no apareció ni siquiera en los 18 ah no estuvo ahí en el banco pero de paisanos eso que dice que lo había convencido el presidente Martín Corrijos para que vuelva ahí estaba Rubén Blades el ministro de cultura claro el hombre Pedro Navaja ahí en la tribuna animando a la selección de Panamá mucha murga pero poco fútbol sale Marín aquí está la bala Gómez pasaba falta sobre Ronald fue Antonio Antonio Nelson Ciña llegaba Salcido también la tenía Cristian Montero el toque de Montero aquí se viene Harold Wallace parte baja de su pantalla arriba para la bala Gómez y otra vez para Montero a su lado lo tiene el paté Montero arrancando corta bien por ese sector Carlos Salcido está embotellado México viene Harold Wallace de derecha por izquierda aquí viene a bajar la Carlos Hernández le va a pegar ahí está remate de media distancia Carlos Hernández muy bien Oscar y Conejo Pérez le pega muy bien la verdad este muchacho Hernández aprovechando la media distancia Costa Rica hace rato tiene la pelota pero tiene que dar ese cruce a un sector donde la segunda línea de volantes de México realmente maniobra con poco espacio creo que si Costa Rica se atreve un poco más puede generar otro tipo de partido a partir de ahora México lo veo como conforme no sé cómo aguantando ahora si ha bajado México se ha caído un poco en el partido obviamente el gasto lo tiene que hacer Costa Rica pero México ya no ataca México está metido en su territorio cuidado esto puede ser peligrosísimo sobre todo con un jugador como Paulo César Guanchop ahí le está dominando el toquecito al pasar realmente que fue falta de Chope recuerde usted que ese hombro izquierdo de Chope ha sido su talón de Aquiles en muchísimas oportunidades cae mal si ahí y se alcanza a golpear sin mala intención contra Chava le ha resentido Paulo César Guanchope casi 13 minutos un poquito más oxígeno le ha dado Hernández al medio campo Tico para lo que queda de este segundo tiempo sale ahora Marín el golpe de cabeza hacia atrás para que venga a buscarla Álvaro Mesén aquí está saliendo Costa Rica ahora México quebró hoy un registro muy grande de tantos años 47 sin marcar un gol eso es demasiado 45 sin marcar un gol parece que eso es demasiado este registro histórico lo ha virlado entonces el Jimmy Lozano jugador que hace rato se ganó no solamente la titularidad en este equipo sino la mención de ser uno de los grandes de esta nueva generación espeja el conejo que no quiere problemas se juega en gramilla artificial sintética probada por los FIF es cierto pero que a diferencia de otros escenarios por ejemplo en los Estados Unidos como el estadio Reliant de Houston en donde lo llenan de arena acá es una gramilla sintética con caucho poco polvo que se levanta es un polvo negro que es del mismo caucho que tiene como base este césped además lo cepillan ¿no? sí porque es muy realmente la pelota pasa muy bien porque no es alto está bien claro y hay un líquido que le colocan después por ejemplo después del partido le colocan un líquido que mantiene las zonas con su temperatura y con la elasticidad que se requiere de manera que esto ahorra muchísimo dinero cuando es una cancha ¡uy! la Cuauhtemoc ahí está la Cuauhtemiña aparece el Temo el remate apareció para la tribuna pero siempre le da resultado la Cuauhtemiña al Temo aquí viene Chope a ver si le resulta un contraataque letal viene Chope remata estaba muy bien trabando muy bien Hugo Sánchez Guerrero dicen que chocó en Chope saque de mesa muy bien Cuauhtemoc es un show definitivamente jugador que improvisa jugador de talante de personalidad aquí Cuauhtemoc que fracasa dos veces intentando llegar y el cierre de Sánchez abajo buena reacción muy buena reacción de este Hugo Sánchez Guerrero ahí está toque y me voy ahí está Cuauhtemoc toque en primera ciña costado izquierdo en la parte baja de su pantalla Lozano otra vez para el Temo lo está marcando Luis Marín en cara Cuauhtemoc mete el servicio cortito para que vaya saliendo el Pupi López otra vez Cuauhtemoc se quedaba el Paté Centeno pasaba ciña por alto no puede dominarla ahora el Chava Carmona Ronald Gómez se paraba también Carlos Hernández falta sobre la bala tiro libre creo que hubo falta se demora un poquito bate sin sancionar clarísimo la falta y era amarilla creo también para si se está marcando ese tipo de diferencia aquí Rafa creo que era creedor a la cartulina cambio entonces la segunda variante Oscar en la selección de Costa Rica se viene entonces Alonso Solís y se va el jugador Montero se va Montero entra Solís que es un jugador de manejo va a meter entonces un media punta un jugador que te va a controlar mucho más la zona y que seguramente será un auxiliador de Hernández y también del propio López tiro libre aquí está la jugada a ver por qué pedían la amarilla ahí está ah no esta es la cortina muy bien es muy hábil muy hábil segundo cambio entonces de Pinto se fue Montero entró Solís se fue Soto entró Hernández México todavía no hace modificación 21 por 2 en la selección de Costa Rica el remate amigo ahí afuera estaba intentando por ese sector Pavel Pardo es cierto Alonso Solís fue catalogado el mejor jugador de la temporada pasada en el fútbol pico y tiene mucho más manejo que se le está jugando Oscar porque saca un volante con tensión y hombre y coloca un hombre mucho más inofensivo él le apuesta que evidentemente aún hay tiempo por lo menos de pelearle un punto a México que dicho sea de paso ha ido relajando perdió el manejo de la pelota aquí en Costa Rica me parece que hay un poco más de ganas que de fútbol pero de todas formas a veces en muchos partidos las ganas también alcanzan para igualar aquí viene el pelotazo largo servicio por el costado izquierdo tranquilamente Jaime Lozano Espín la gran figura hasta aquí del encuentro Luis Antonio Marín la baja bien otra vez el tri domina Cuauhtémoc el cambio de Cuauhtémoc para el Quiquín Fonseta parece el Quiquín que quiere pegarle no hay absolutamente nada sale muy bien allá en el fondo la selección de Costa Rica domina González tocando ahora para el paté Alonso Solís ahí está embolsando Oscar el Conejo Pérez también de media distancia le pegó Solís y es el tercero en este segundo tiempo está marcado ya el cambio se fue el Chico Montero jugador mucho más de marca mete a Solís volante mixto de ida y vuelta y México que intenta aprovechar ahora los espacios que lógicamente va a tener porque Costa Rica se va un poco más arriba siña servicio para Jaret que no aparece el Pupi José Luis López lo de Borghetti es le digo como para ir pensándolo despeja Wallace ahora dentro del proceso con quien ha jugado ha jugado con el Bofo ha jugado con Omar Bravo en los últimos partidos se acuerda usted cuando las goleadas aquellas históricas a estos equipos del Caribe esta fórmula pues dio resultado y por eso los ha dejado se la quiere jugar con ellos pero evidentemente habrá otras alternativas preocupación en Barcelona porque Rafa está en el piso en este minuto 18 ahí está el doctor José Luis Serrano médico del Toluca y va amarilla aquí fue con la bala Gómez sí para la bala ha amonestado la bala y como la bala está en esa lista está en esa lista Oscar la segunda baja para el partido contra Panamá entonces anote pues a los 19 ha amonestado la bala Gómez no estará entonces en el próximo compromiso con la selección de Jorge Luis llevan dos Error no va a estar recuperado Oscar Saborío tampoco tendrá que arrancar Rolando Fonseca tiene que jugar con Fonseca y Chope la bala se lleva la segunda amarilla para el equipo y ausente en el próximo compromiso oficial una torpeza realmente de la bala sobre Rafa Márquez le cobró la anterior se acuerda cuando no amonestaron a Márquez correcto ahí está Ricardo Antonio de la Volpe está el Toshiro Israel López está Medina está Chalopina y ese ven el Pity ¿ah? Alta Mirano entonces con la 22 y bueno estaba cantado esto hacía mucho rato no fue una buena noche no fue no además que si no se la tiran arriba si no lo encuentran arriba es muy difícil que el se tire unos metros atrás para acompañar en pared no es ese estilo de jugador Borghetti Borghetti es un definidor que necesita jugadores del estilo del Pony Ruiz o jugadores como Chitiba ahora en el Pachuca que le vayan sirviendo permanentemente y que lo encuentren porque siempre lo van a encontrar arriba un jugador que sabe desmarcarse pero si usted lo pone en una acción de sacrificio permanente de ir a recuperar de ir a acompañar de ir a estorbar la salida de los centrales ese no es Borghetti mete a un volante Altamirano el Pity que seguramente se va a mover más por sectores de los costados y pone en punta Kikín para que aproveche el último tercio del partido 25 y otra falta durísima que creo que es amarillo muy fuerte la en Atrada me parece el Chava Carmona Chava entonces a los 21 va con todo sobre el Chico Gonzalo y lo barre 21 minutos completamos 4 Chava Carmona jugada descalificada aquí viene Harold Wallace corta por la banda izquierda bien ahora negociando Harold Wallace el tiro de esquina viene a buscarle el paté centeno cuidado con los tiros de esquina cuidado con las salidas en falso del Conejo Pérez que no es seguridad en esos balones detenidos la pelota arriba el Conejo ahora si usted está pensando ya en el próximo partido Don Sammy saque a Gómez y meta a Fonseca totalmente para ver cuál es el funcionamiento de los dos jugadores que tendrán que actuar en el próximo partido por descarte no hablo de descarte en el caso de Guanchope pero sí en el caso de Gómez que ya se lleva una sanción automática además que está volviendo insisto en esto porque Gómez ha jugado solamente dos partidos en la liga es decir no está en ritmo de competencia es una alineación de emergencia acompañando a Chope bueno Puebloquia Fonseca que sí ha estado en actividad y está en condición claro ese es un trotamundo ese de Rolly Fonseca Colombia Guatemala México España creo que se alcanzó a probar también en Grecia sí o sea que ha hecho un recorrido enorme el Rolly tiene una muy un trabajo muy importante en Costa Rica tiene una fundación que ayuda a los niños desamparados no solamente con una academia de fútbol sino también entregándoles alimentos y estudios y estudios qué bueno me agrada que los futbolistas se preocupen de la juventud que no tiene recursos en los países donde ganan tantísimo dinero es el segundo futbolista mejor pagado de la liga Costa Ricense Rolando Fonseca después de está él y está a vuelta Centeno muy bien Centeno es el segundo Fonseca es el primero miles más miles menos pero digamos bueno está bien él en Guatemala cobraba fuerte también claro comunicación los querremas ahí estaba López despeja el Piti a cualquier lado Cuauhtémoc el anticipo de Harold Wallace aquí viene Wallace el toque con el pateo otra vez para Harold bonita combinación la bala despeja desde el fondo Rafa Márquez embotellado México el único está el Kikín y Cuauhtémoc ciña deambulando por el terreno de juego López venga salida de Hernández aquí viene Hernández la pedía Alonso Solís se equivoca el rebote para Chope tiene que despejarla por ese sector Carlos Salcido viene con golpe de cabeza Hugo Sánchez la salida ahora con el Piti están mandando la pelota al bulto momento de Costa Rica le falta el puntillazo final al conjunto Tico viene Chinchilla arriba despejando Salcido complementa Lozano tocando para el Kikín lo marcaba Marín limpiamente Marín muy bien Luis Marín que se había retirado de la selección en noviembre había tenido algún inconveniente con Steve Samson no antes de noviembre antes de después del partido contra Cuba que había renunciado a la selección después se va Samson ingresa Pinto y vuelve Luis y vuelve y como capitán y el caso del Tuma pues está parecido Tuma dice que hay una incomprensión muy grande de parte de los directivos que no hay un hecho constructivo alrededor de la selección que él prefería hacerse a un lado viendo que Pinto habló con él varias veces inclusive Pinto escuchó lo que dijo a través de una radio en Costa Rica lo llamaron y parece que hubo una reconvención jugador importantísimo jugador que está triunfando en el fútbol italiano no lo puede de ninguna manera menos que sea ahí está el cambio entonces la bala que ya está amonestado se va de la cancha entra Fonseca y lo que quiere Pinto es mirar el funcionamiento de Chope y Rolo para estos últimos 20 ya que tendrán que jugar en el próximo compromiso por la sanción automática que tendrá la bala Fonseca anotó el primer gol en aquel Aztecaso y luego fue el generador con un remate de media distancia espectacular Osvaldo Sánchez no la pudo contener y apareció el Pelicanor Hernán Medford y marcó el segundo eso es un recuerdo pero obviamente el público Tico en la previa del partido vivía todo ese recuerdo ese histórico recuerdo de la mano de Alexander Borges Guimaraes que a propósito está de comentarista en la televisión Tito no me dijo entonces dejó ya el Tito y ahora agarró el micrófono por ahora hasta que le venga una oferta y aparezca estuvo trabajando en México en el Irapuato y en los Dorados de Sinaloa tuvo una oferta de Brasil pero al final de cuentas parece que su empresario no le aconsejó aceptarla el equipo que estaba incluso no me acuerdo ahora el club del estado de San Pablo técnico mundialista conocido además de ascendencia brasileña le hicieron esa oferta un dato histórico Sammy en la primera fase clasificando a Italia 90 empató 1-1 con Panamá Costa Rica en Alajuela fue el de Mendieta para Panamá y Jara para el equipo de Costa Rica y en el pentagonal final Costa Rica perdió el primer juego 0-1 con Guatemala de local fue el de Chacón para Estados Unidos en la primera fase Costa Rica perdió 0-1 en Panamá gol de Mendieta y en la segunda ronda Costa Rica pierde 2-3 en casa contra Honduras o sea que es un hecho repetitivo el que está sufriendo este equipo para Francia 98 en la primera fase Costa Rica debuta ganando en Puerto España 1-0 a Trinidad y en el hexagonal empata en su debut 0-0 contra México en el estadio de Zaprisa y para el mundial del 2002 Costa Rica perdió 1-2 en su visita a Barbados y en el hexagonal empata 2-2 con Honduras en el Zaprisa para el 2006 en la primera fase empata con Cuba 2-2 empate goles de visitante que a la postre le iban a servir porque se clasificó y en semifinales es goleada 5-2 en Alaguela por la selección de Honduras cuidado aquí el paté centeno es tiro de esquina Antonio Anaelso en Ciña el asistente de la tribuna de preferencia indica que es tiro de esquina está la acción repetida Ciña gana bien con el hombro con el tiro de esquina una pelota que parecía que no lo hubiera arrosado o da falta no dio falta creo que falta en el hombro de todas formas peligroso en 20 casi 29 el ole 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 ticos ticos en las cuatro tribunas del coqueto estadio Ricardo Zapriza va a venir Alonso Solís por el costado derecho Alonso arriba ahora sí el conejo Oscar Pérez atenazando con seguridad la puso rapidito en movimiento para Cuauhtémoc Blanco exigido el golpe de cabeza de Wallace a las manos de Álvaro Mecín que la pone rápidamente en movimiento aquí vienen los ticos pura vida la pelota larga por el costado derecho no puede Alonso aquí está Solís bonita jugada pégale 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 la pegó no vale adelantado el rolo está adelantado fuera que la mandó arriba estaba adelantado pero es la primera secuencia ya clara de Fonseca metido en la cancha ya está adelantado clarísimo dos hombres no uno sino dos de Costa Rica están en fuera de lugar en esta acción del minuto 29 interesante lo de Hernández no solamente oxígeno sino dinámica le metió un poco más de dinámica Costa Rica tiene que presionar de local no se puede dejar poner las condiciones Sammy aquí creo que es donde está la diferencia de México aprovechó los dos parpadeos de Costa Rica y después intenta manejar el partido pero si Costa Rica le mete la velocidad le mete la dinámica que necesitaba el partido creo que México hasta ahora ha sufrido muy poco a lo que debería haber exigido el local Carlos Hernández es un volante casi casi mixto de pronto la opción fue haber dejado a Montero en el banco de sus clientes claro con este resultado para ser el puesto todos somos héroes pero de pronto no sé no ser no salir con dos contenciones netos a buscar o a trabajar un empate y por ahí encontrar un gol del triunfo el equipo mejorado en el segundo tiempo lo que pasa es que Pinto es de esa escuela de técnicos muy a la europea que siempre buscan el equilibrio nunca se van a descubrir por eso es sorprendente lo de la golpe con un solo contención fijo neto como es Pardo va a atacar un partido y aquí hay otra amarilla durísimo contra Márquez le quiere cobrar Fonseca también Fonseca no está en la lista pero le entró con todo a Márquez entró a llevárselo 30 minutos mire va a enganchar Rafa y lo barre impresionante la falta del rolo Fonseca y van 5 oiga que unas ganas a Márquez todos pero terribles bien bien amonestado aquí Rolando Fonseca que es el quinto del partido el tercero y aquí está el venado Alberto Medina recibiendo las indicaciones de Ricardo Antonio Lavolpe se viene Medina y esto es del profe Pinto en la tribuna claro yo creo que ni le oye pues esa huyaranga que debe haber ahí porque deberá mejor utilizar un un celular para hacer llegar la comunicación próximo partido de local bueno ahí vaya y venga ¿no? contra Panamá sí y México también va a ser local frente a Estados Unidos el próximo partido de México es amistoso atenti contra Colombia el 26 ni más ni menos que en Culiacancito se van a Sinaloa a jugar el partido muy bien le dijo Lavolpe que quería descentralizar un poco es cierto que la mayoría por contrato se tiene que jugar en los Estados Unidos pero hay algunos que van a jugarlo en México así que van a ir allí a la tierra del equipo de los dorados de Sinaloa por una cuestión también como jugaron con Ecuador en Chiapas el gobernador puso su billetico ahora entiendo que Colombia después de ese partido juega con Estados Unidos o sea que hace la doble ahí para aprovechar el recorrido y por supuesto la intención Colombia no pudo jugar en esta fecha FIFA del 9 se cayó un partido con Costa Rica en la ciudad de Miami y después de ese partido tiene otro amistoso México se siguen los Estados Unidos atención a los amigos que nos siguen en Los Ángeles en todo el área californiana por San Diego en Oxnard van a jugar contra Argentina el 6 de marzo en el Coliseo de Los Ángeles un estadio que va a estar totalmente lleno hay un convenio que ha firmado la CEMEXFUT con la Asociación del Fútbol Argentino para jugar una vez por año Argentina y México en los Estados Unidos pero no en Argentina no no en los Estados Unidos ah no pero increíble Los Ángeles se llena pero el Coliseo que buen convenio entonces excelente se llena señor la torre de la torres haciendo gestiones a alto nivel para mantener en actividad a la selección mexicana previo ya al partido contra Estados Unidos esta jornada doble que va a tener México por la eliminatoria aquí está Fonseca la media vuelta aparece el rolo muy bien ahí está rolando en inmejorable posibilidad del servicio de Leonardo González bien aquí el conejo abajo muy bien la respuesta de Pérez Costa Rica que intenta todo que mantiene gran presión por lo menos el control del partido el manejo se prepara entonces el venado Medina ahí está muy bien bien el rolo y excelente en dos tiempos ahí está el cambio Sebascuau con el 10 entra con el 16 el venado Medina 34 minutos 11 para el final Costa Rica quemando los últimos cartuchos de un partido muy complicado aquí viene el servicio del paté y ojo que sigue la golpe allí aquí no está escatimando no está metiendo defensores busca la explosión la dinámica por la punta por la banda que tiene Alberto un chico de 22 años 22-23 años eso es lo que hay que aplaudirle a la golpe es un hombre coherente su discurso lo mantiene adentro y afuera yo creo que ahí es donde está la parte del éxito la pelota arriba donde si se equivoca es cuando quiere dar cada una de sus declaraciones clase de periodismo que se dedique a trabajar como técnico y nosotros hacer nuestra labor de periodista pero cada vez que puede trata de dar algún curso intensivo intensivo de periodismo la última vez tuvo los problemas porque trabajaba a puerta cerrada y se quejó ahí ni borguetia a los periodistas que estaban cubriendo que se trepaban a azoteas a techos a buscar obviamente hacer su trabajo no hay que ustedes están enseñando como nos para en este mundo globalizado y conociendo Oscar a Jorge Luis Pinto los tiene totalmente vistas a esta selección mexicana quizás lo único lo único que sorprende hoy en México como para decirlo claramente analizando no el resultado global sino la respuesta futbolística del equipo y el módulo que plantó es eso un solo volante tazón eso podría ser lo único porque Ciña ya sabemos que es un volante de ida y vuelta pero más de ida que de vuelta recupera muy poco y que Cuauhtémoc es un hombre de media punta un hombre del medio para arriba un nueve y medio como le llaman eso es quizás lo único que nos sorprende ahí está el venado ahí está Medina lo define Álvaro Mesén espectacular le acaba de arrancar la etiqueta de gol esa pelota eso es lo que buscaba la golpe con el ingreso de Medina por la banda estuvo cerquita muy bien Mesén muy bien Mesén era la puntilla cuando Costa Rica pugnaba por el empate buen contraataque el venado le pega mal y muy bien Mesén salvando aunque Quiquín se queda por allá lamentando ¿por qué no me la tiraste? otro tiro de esquina cuidado con la contra de México que si marca el tercero liquida el partido trepa Hugo Sánchez Guerrero ahí está Hugo con Carlos Hernández el toque en corto va a meter el servicio México centro totalmente pasado totalmente desviado se apura Mesén 36 minutos le queda menos de 10 al partido y México por ahora está logrando tres puntos importantísimos en el inicio del hexagonal final séptimo partido entre ellos dos victorias de Costa Rica cuatro empates esta sería la primera derrota en la historia de estos equipos en eliminatoria y repetimos son exactamente 45 años sin que México pueda ganar aquí todavía no ha ganado pero está ganando falta sobre Leonardo González sigue el trabajo precompetitivo en el banco de la selección de México despeja en el fondo Hugo Sánchez Guerrero Pabel Pardo hay una mano sí señor hay mano de González tiro libre para el Tri que va a ejecutar ahí en el fondo Antonio Naelson Signe la pelota es de Pabel Pardo y otra vez para Signe en la parte alta de su pantalla ya está trepando el Piti Altamirano viene la pelota para el Piti aquí está el hombre del equipo de Santos de Torreón choca en Chinchilla es córner tiro de esquina para México que sigue buscando la opción y ahora México por supuesto sin especular quiere solamente mantener el tanteador creo que ya la exposición futbolística queda a un lado comienza a recargar intentando hacer un poquito más de diferencia frente a una Costa Rica que hace rato estaba volcada por el empate el Jimmy Lozano le está pegando de zurda se va cerrando pero adónde no hay nadie de extremo a extremo Álvaro Mesén regresa Lozano regresa el Piti saque de meta se apuraba y la pierde la pierde la pierde Alonso aquí viene Signe está ingresando en la área tocando y el remate el rebote no está adelantado primero el venado entregaba Signe y el Kikín Banderín en alto a pesar de que había rebote en un rival previo está bien marcado por el asistente el adelantamiento del jugador Kikín Fonseca haciendo Sammy un recurrido barrido de todos los goles de la eliminatoria en el área de la Confut con 10 goles están Borghetti y Lozano con estos que logró hoy con 7 Nussum de Bermudas y Lake de San Cristóbal con 6 Sterjon de Trinidad el Pescado Ruiz de Guatemala Lester Moret de Cuba Marlon King de Jamaica Eddie Johnson de los Estados Unidos que marcó frente a Trinidad y Guanchope que marcó con 6 está entonces Paulo César Guanchope y con 5 Oscar David Suazo que ya está eliminado que ya está eliminado aquí viene la pelota el servicio aquí del Kikín muy bien Álvaro Mesén a estas alturas se está quedando también Costa Rica hizo un gran esfuerzo en el segundo tiempo pero le falta eso concretar las acciones muy buen trabajo muy buen trabajo de Medina muy bien y aquí excelente Álvaro Mesén que se constituye con el transcurso de los minutos en uno de los jugadores fundamentales para mantener este 1 a 2 otro cambio Pineda tiene entonces Pineda se va Jaime Lozano bueno para el aplauso de la tribuna es hombre por hombre porque Gonzalo juega en esa misma posición ahí está entonces con el número 14 Chalo Pineda en la última variante ya se quemó sus naves Ricardo Antonio de la golpe sacó a Borgetti sacó a Blanco y sacó a Lozano metió a Pineda metió a Medina metió a Altamirano en Costa Rica Gómez se fue entre Fonseca Montero se fue entre Solís el equipo de Jorge Luis Pinto técnico nacido en Colombia y que lleva ya está ajustando su segundo año al frente de la selección de Costa Rica ahí está y además compañeros tanto Pineda como Lozano en el equipo de Hugo la pelota va arriba despejando el Pitti Altamirano viene a buscar el Kikine Fonseca uno de los goledores también del torneo clausura atrás Pablo Chinchilla no puede dominar la Leonardo González va a arde el Pitti falta innecesario lo del Pitti se calienta la golpe viene a reclamarle a Carlos Batres el árbitro del partido aquí viene Harold Wallace lo venía marcando Gonzalo Pineda está dominando Alonso Solís otra vez para Wallace mete el centro despeja tranquilamente en el fondo Salcido y aquí viene el venado la tiene Alberto Medina el toque para el Kikine Medina se lesionó seriamente se perdió el Mundial Sub-20 en un partido entre Chivas y Rayo de Necaxa estuvo siete meses fuera después de una operación muy complicada etcétera está de regreso y era un hombre que reunía las condiciones que pretendía Ricardo Antonio la golpe siña que hace siña ya está totalmente extenuado el número siete físicamente hace mucho rato que el bebé apenas trata de taponar trata de taponar pero no le alcanza México se está quedando físicamente guarda ahí la caricia de Chope con Rafa Mar que se equivoca el paté centeno cuidado allí siña trotando siña recta final del partido 42 en la pantalla de Gol TV el primer canal de fútbol de los Estados Unidos se cayó solito siña y la perdió se cayó solito más por el cansancio que por otra cosa el toque de Solís aquí viene a dominarla Carlos Hernández y se vienen los ticos está por ese sector el Pupi López no puede el paté centeno también tranquilamente en el fondo Rafa Mar recordando un poco la eliminatoria en Asia en el grupo A Corea del Sur 2 Kuwait 0 Uzbekistán 1 Arabia 1 en el grupo B en ese grupo está Corea con 3 Arabia con 1 Uzbekistán con 1 y Kuwait sin puntos en el grupo B Japón 2 Corea del Norte 1 Ibarraín e Irán 0 a 0 Japón 3 puntos Irán y Bahraín 1 punto Corea sin puntos próxima jornada será en el mes de marzo de manera que en Asia en África en Europa se están moviendo España por ejemplo le hizo 5 a San Marino y Grecia también ganó reviviendo el equipo griego en un grupo donde Ucrania todavía se mantiene al frente de las posiciones de esa etapa eliminatoria en Europa la pelota larga la única vez que México el partido no termina todavía él había ganado 2 a 1 a Costa Rica fue justamente en la Copa Juan Santa María que es el nombre además del Aeropuerto Internacional de San José en el año 59 2 a 1 digamos el último marcador similar si es que termina el partido con este 2 a 1 favorable a la selección de México se sabe que el aeropuerto tiene otro nombre Los Cocos ¿ah sí? Juan Santa María o Los Cocos popularmente conocido por Los Cocos Los Cocos por la zona por el barrio ah ok claro aquí está saliendo el equipo tico se le está terminando el tiempo a Costa Rica está perdiendo el partido en el Ricardo Zapriza está comenzando con el pie izquierdo la eliminatoria del hexagonal Panamá va a visitar a Los Cocos van a visitarlo en la próxima fecha México será local en el clásico de siempre frente a los Estados Unidos que le ganó a Trinidad y Tobago 2 a 1 en Puerto España pelota arriba aquí viene Chope la pelota se fue la pelota se fue de la calle están pidiendo penal no creo que exista de todas formas Chope intenta presionar Rafa va a decirle algo bueno no le muestra amarilla Batres ahí la jugada a ver Rafa ya perdió el control Chava no llega no se tira Chope se tiró no hubo nada de Chope se tiró además cayó fuera del campo no hay penal fuera del área de marcatoria mire él no cae adentro mire él se tira ahí quiere impresionar al juez Batres y el público y el público presiona como resumen muy tres minutos muy bueno lo de México en los primeros 45 excelente diría yo del 1 al 20 después del gol de Chope un error gravísimo del conejo reaccionó Costa Rica con más entusiasmo que el fútbol en el segundo tiempo la entrada de Hernández y el trabajo de desgaste que hizo Fonseca lo mismo que lo intentó lo que intentó Solís le dio a una Costa Rica aire y más control del partido pero si uno se fija en las posibilidades de definición que tuvo México bien en el segundo tiempo México pudo haber liquidado para el 3 a 1 o el 4 a 1 aquí viene Gonzalo Pineda muy bien el lateral izquierdo para que Jaro igual a Seda este tiro de esquina cuando también trepaba buena combinación con el venado Medina Álvaro Mesén que se calienta con la defensa que está terminando el partido nos vamos hasta las 48 en la pantalla de Gol TV aquí está trepando el Quiquín ahí está claro el servicio de Wallace para el tiro de esquina cortito nomás ahí está Pineda tocaba con Medina la tiene ciña viene el Brasil mexicano pardo despeja desde el fondo el Pupi López el anticipo de Carlos Salcido va a morir a las manos de Mesén público la mete presión probablemente va a tener que trabajar y mucho va a tener que mejorar varias líneas Jorge Luis Pinto Oscar con esta selección sobre todo arriba Sammy me parece que lo más preocupante y ya lo hemos analizado a través de la transmisión si está lesionado Saborío si sigue con problemas Gerón si hoy ya se confirma la sanción automática de la bala entonces tendrá que buscar alternativas no sé de dónde pero ese creo que es el gran dolor de cabeza que tiene Jorge Luis Pinto para el partido con Panamá y errores defensivos al principio de los jugadores como jugadores debutantes es cierto que son jovencitos Montero el propio González pero errores de jugadores que recién debutan en primera división que no es el caso de ellos claro ahora Marín y Chinchilla un jugador muy jugado lo mismo que Wallace y Mesén pero los nervios aunque en el gol de tiro libre yo creo que hoy toda la virtud a Lozano por la forma como ejecuta pero luego el equipo cómo se cae cómo dejan recibir a Lozano para que ponga el 2 a 0 en forma tan franca que parece que es un descuido un equipo dormido al que México aprovecha aquí está el servicio cuidado con esta lo define y otra vez Mesén otra vez Mesén el mano a mano en la segunda tercera que salva era el tercero de México lo liquidaba y hasta la contra viene el rolo va a meter el servicio a Fonseca no hay nadie la baja bien salcido pero estupendo lo de Mesén ahora volviendo a la rectificación que puede hacer el técnico Pinto cuando termine el partido es que si vuelve el Tuma Martínez el equipo va a ganar solidez en el fondo totalmente eso sí ahí está el final y esta es la jugada clave final clave se la perdió se la perdió el Kiki Noca sí señor gran oportunidad victoria entonces de la selección mexicana dos goles por uno después del festejo del Brody y de la Volpe aquí están los mejores momentos del partido el golazo del Jimmy Lozano minuto 8 un tiro libre espectacular aquí no hay error de nadie aquí hay virtud del que lanza el número 19 miren de la cómoda la barrera inclusive es alta y no puede aquí si hay un error colectivo en defensa el centro del Chava y libre Jimmy para acomodar un cabezazo en el que no responde ninguno de la defensa de la selección de Costa Rica 2 a 0 un primer tiempo bueno claro positivo para México que solamente cometería un error en este tiro de esquina se equivoca el conejo aprovecha Chope y Paulo César pone el 2 por 1 que aprieta el primer tiempo y que después por supuesto apretaría el resto del partido por fío Costa Rica muy reiterado muy repetido México tuvo para definir en dos o tres contraataques pero fue gran figura el arquero Álvaro Messi bien ahí está el tablero general el triunfo de México y luego le... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!